¡Aplausos! Porta la bandera nacional, el oficial del subayudante Lucas Damián Silva, son sus escoltas las oficiales de policía Georgina Rocío Palacios y Sabrina Natalín Retamal. ¡Aplausos! 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 Vamos a impartir la bendición sobre estas distinciones y diploma. No solo sobre estas distinciones y diploma, sino también en este día vamos a rezar y pedir por todos los policías que han celebrado su día en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a recordar también muy especialmente a aquellos que han dejado su vida en el cumplimiento del deber, para que el Señor los tenga en su gloria. Vamos a pedir también por los familiares de cada uno de ustedes, de los policías, que también los acompañan en esta tarea de ayudarnos a estar cada día mejor en esta sociedad. Por eso vamos a implorar la bendición de Dios, para que Él nos ayude a crecer. Muy cerca ya de la Navidad, apenas unos días nos separan de este gran acontecimiento de fe. le vamos a pedir al niño Jesús también para que nazca en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida, y su nacimiento nos ayude a ser un poco mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.